Cuando salga la luna Todo habrá pasado ya Tendré entre mis brazos Feliz recordarás Lo de lo que pasó Sin trauma se te habla Que tú eres ya mujer, mi bien Y abajo un tren espera Que tú eres ya mujer, mi bien Y abajo un tren espera Para tener una vida buena Que nos permita seguir viviendo a nuestra manera Y siempre juntos, felices juntos Como palomas guerrantes vuelan por donde quieran Sin que nos falte amor Para querernos más La vida entera Sin que nos falte amor Para querernos más La vida entera La vida entera Cuando salga la luna Y siempre juntos, felices juntos Y siempre juntos, felices juntos Y siempre juntos, felices juntos Cuando salga la luna Cuando salga la luna Todo habrá pasado ya Tendida entre mis brazos Sin que me alegras Feliz recordarás Feliz recordarás Feliz recordarás Lo bello que pasó Sin traumas hay que hablar Que tú eres ya mujer, mi bien Y abajo un tren espera Y tú eres ya mujer, mi bien, y abajo un tren espera Para tener una vida buena que nos permita seguir viviendo a nuestra manera Y siempre juntos, felices, juntos, como palomas que rantes mueran por donde quiera Sin que nos falte amor para querernos más la vida entera Sin que nos falte amor para querernos más la vida entera Sin que nos falte amor para querernos más la vida entera